Muy buenas a todos, soy Parra y estamos de nuevo en nuestra serie del Victoria 2 con el Imperio Austriaco y nos disponemos a quitar la pausa y después ya veremos Si recordáis, en el último capítulo, bueno, el último, mejor dicho, el anterior estuvimos reforzando tanto la economía, como invirtiendo, como investigando Vamos a seguir haciéndolo, claro Voy a ir aumentando el poder industrial para mantenernos en el estatus de gran potencia y así creando tropas Porque ahora tenemos, estamos en la posición 12, o sea, antes estábamos en la 10 ¿Qué raza hay? Vale, nada, nada interesante Vale, el Imperio Otómano sigue aquí Entonces, ¿quién? No me acuerdo ahora A ver si se puede ver No se va a poder ver Sí, sí que se puede ver Ah, bueno, estaba Bélgica Ah, vale, vale, vale Están ahí aguantando, haciendo un Un tiraya floja entre Bélgica y Los Estados Unidos Debería ganar Estados Unidos Y quedarse en el estatus de potencia Prusia 61 Es que Casi nos dobla Pero bueno, nosotros tenemos a Bueno, ellos tienen al Imperio Es que 73, tío Qué Barbaridad O sea, ahora si quiere Rusia Nos coge a estos dos Y nos revientan, eh Tal cual Y nos destrozan Y sin mucho problema Otra manera para aguantarse En el estatus Para resistir en el estatus de gran potencia Es el prestigio El prestigio se suele ganar O por decisiones O ganando guerras O Con la tecnología de Cultura Con los movimientos culturales Romanticismo Realismo Impresionismo Expresionismo Etcétera Tenemos bastante De hecho, somos la tercera Nación con más prestigio Así que vamos a centrarnos en otro ámbito Como por ejemplo Militar Es que tampoco tenemos tanta artillería Como para Ah, ya se lo que voy a hacer Espera, el focus nacional Ya se sube aquí Pensamiento Esta es Karen Mars Obviamente Y esto es Los posibles descubrimientos Que puede hacer nuestra nación Tras investigar Dicha corriente O Como querramos llamarlo Pensamiento Ideológico No sé No lo que voy a llamarlo Pero sí España No sé por qué no No he peleado con Marruecos Ni Marruecos Aquí tiene cores A ver, sí Y aquí también No, aquí son todos De Algeria Que será Bueno, ahora toca esperar Un tiempo Porque es que Atacaría encantado A Serbia O a Suiza Eso significa Guerra de contención Y adiós A la serie Da igual Donde la mande Pero Puesto que La zona más conflictiva Es Prusia Aunque tiene Muy buena relación Con ellos No durante poco tiempo Porque Con los Tegemanejes Diplomáticos Al final Vamos a bajar La relación Pero es que No es igual Sí Esto es para mandar Una Expedición Era muy Como decirlo Muy Famos Muy típico Era muy típico Del mediador De siglo XIX De mandar Una expedición De Expedición Sí Es que tampoco Se puede llamar Colonizadores Porque iban a Islas Exóticas Tipo Indonesia Y demás Y África También Sobre todo Indonesia Donde Iban a hacer Descubrimientos Y Por cierto Con estos eventos También se consigue Prestigio Mirad Eso vamos a ganar Ya Cinco De prestigio Dutch Harbour No sé dónde estará Dutch Sé que es Holandés Ah, bueno A lo mejor Habrá que buscarlo Por Dutch Sí Aquí será Debe ser Uno de estos Bueno, claro Esto será Harbour Y a lo mejor Están por aquí En alguna De igual Esto es Haití, ¿verdad? Sí Que por cierto What? Kibag Que por cierto Esto no sé No sé por qué Sale Supongo que había Que ponerle Alguna bandera Pero Sale bandera Británica Cuando realmente No pertenece Absolutamente A nadie Supongo que como Sería colonizada Por británicos A lo mejor No sé Política Esto es a gusto Personal Para mí La mejor Economía Política Económica Mejor dicho En el Victoria Es el intervencionismo Esto depende de gustos Pero Si observamos Los demás Los demás Partidos Están los federalistas Que tienen Intervencionismo Igual El problema es que Hay otras cosas Que no me interesan Tanto Ahora las comentaré Neosolutistas Que estos son Conservadores ¿Cómo lo podría llamar? Es La derecha Más conservadora Que estos son Capitalismo de Estado ¿Qué ocurre Con el capitalismo de Estado? Que Tú permites Que capitalistas Voy a bajar un poco El audio Igual no me ves No me escucho aquí ¿Qué ocurre Con el capitalismo de Estado? Que el Estado Es el que gobierna Prácticamente Toda la economía Pero diferencia De la economía Planificada Permite La inversión Extranjera ¿Qué ocurre? Vale Esto es extraño Porque Bueno De igual La Isetfer Que es Muy típica De liberales No sé por qué está aquí Bueno Debería estar aquí En este partido La Isetfer Básicamente Que No hay intervención Del Estado En la economía Es decir No puedes subvencionar No puedes aumentar fábricas No puedes crear fábricas No puedes Invertir en demás países No lo sé Creo que tampoco Es muy Muy liberal Por ejemplo En países como Estados Unidos Y demás En la actualidad No lo tengo muy claro Pero Pero aquí Es muy Muy Siempre están Los partidos De color amarillo Que es Reflejado Liberales Y luego está El intervencionismo Que es básicamente Los Es una mezcla De todo No decía Aristóteles Que la virtud Vale Perdón Me estaba Poxado Que la virtud Se encuentra En el punto medio Pues el intervencionismo Es el punto medio No eres ajeno Totalmente A la economía Pero Si que Vale Cagada Primera cagada Es que me pongo a hablar Me pongo a hablar Y no me entero Da igual ¿Dónde está Sajonia? Aquí Vale Da exactamente igual Lo voy a añadir A la esfera ya Vale Hay que estar muy encima De esto ¿Qué ocurre? Intervencionismo Básicamente El estado No dirige Toda la economía Pero tiene Tiene Como llamarlo Protagonismo En ella Recibe inversión Extranjera De capitalistas No puedes Lo único malo Es que no puedes Aumentar fábricas Pero bueno Si realmente Son rentables Ya las fábricas Las Las aumentan Las mejoran Sería mejor Upgrade En inglés La mejoran Ya Los capitalistas Y sale rentable Y si no sale rentable ¿Para qué la vas a mejorar? Así que Mi Vencionismo Está bastante bien Bastante bien Al menos en el Victoria Está bastante bien Lo más es que Puedes subvencionar Y por lo general Por cierto Esto se me ha pasado Debería Hay que invertir Siempre en ferrocarril Vale Ahora voy a empezar Los primeros problemas En el 46 Hubo Muchísimas Revoluciones Liberales En toda Europa Al menos En Centro Europa En Insultos Contra ¿Con quién? Dios Me digo Baden A ver Krakow Neutral Neutral Todo va En toda la boca Parma Uy Peligro 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 Con Parma Es que ¿Qué hace Francia? A estas alturas Es mi aliada Yo debería ir Contra mía Bueno Toma amigo Y estaba a 100 Y estaba a 100 Esto es lo que más Puede fastidiarte Del mundo Es que llegas a 100 Y van en La embajada Eso es Lo peor que te puede pasar URTENBERG Cordial No vas a estar cordial Con Prusia Esto es lo que digo Ya no vamos a Prusia Y voy a bajar un montón Mira 66 Si estaba a 100 Aún así Me vamos a mejorar Cuanto más alarguemos La guerra Mejor Y Sajonien No se la van a llevar Nunca Pero nunca Voy a estar todo el rato Así Baneándole la embajada Y ya está Toscana Aquí hay que subir Que Francia Está dando Ligeros problemas Bueno No está subiendo ya mucho Vale Ahora ya va a dejar de Va a subir aumentándola Bastante igual Y ya no se por donde Higa No perdonad el gallo Ya no se por donde Así que Da igual Es que me lío a hablar Vale Vale Está pesado Lo Prusia Y lo cómodo que es esta Con Austria Porque Por cierto No lo dije en el primer capítulo Pero tengo todos Todos los DLCs Del Victoria El primero fue El House of Divider Que si mal no recuerdo Trajo todo el tema De la guerra civil Estadounidense Y Luego está El Heart of Darkness Que es el segundo Y si mal no recuerdo Tampoco Si creo que es El que implementa Las crisis Que aún no ha habido Pero va a haber Sobre todo Con Polonia Siempre suele haber Con Austria Y lo que es Lo que es raro Que no haya habido ya Es En Grecia Siempre hay en En Grecia Crisis De Territorios Otomanos Que pasan a los griegos Pero es que es muy extraño Porque Están liados Con el Reino Unido Da igual va a caer El Imperio Otomano Va a caer Simplemente porque Es que tiene celo De Poder industrial Vamos a seguir No Ya no se puede más Hay algún Tipo de crisis No De quien son Estos coreos De quien son De Ah Lituania Se puede formar Vale Que es de Ucrania Si Todos los estados Actuales Y Bélgica No Hanover En esfera de Prusia Mira lo que se necesita Solo Sajonía Están poniendo A pesados Los Prusos Están poniendo Muy pesados Los Prusos No Los Prusianos Digo Prusios Prusios Prusos Perdón Se están poniendo Muy pesados Sajonía Vamos a bajarle La Es que Anabalea Parada Da igual Vamos a bajar Un El idioma Del imperio Es el alemán Lo siento Para ellos Por los Checos Vale De momento Parece que No ocurre Nada Es posible Creo Madre mía México le ha ganado De la guerra A Estados Unidos Dios Que lamentable Y no solo eso Ha colonizado Colorado California Utah Madre mía Nunca Me haya pasado Eso creo Flashpoint Nada Aquí tampoco No Ya está Prusia otra vez Dando problemas Como de costumbre La manera Vale Muy bien Verde Claro 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 es que Si recordáis La época De De Bach De Verdi De Etc De todos Estos grandes Músicos del siglo XIX Están todos En Austria O en Prusia Y en el 48 Fue cuando llega No recuerdo Si es el evento Igual Igual si que es el evento Francisco José De Hasburgo Que es el tercer Monarca Que más tiempo Ha durado En el reino O sea Durante el reinado 68 años Es el tercero El segundo es Juan II De Lichstein Que era un príncipe Por aquí O sea Donde está ahora exactamente Que duró 70 Creo Y el Mayor Fue el rey Sol Luis XIV De Francia Que los años no me acuerdo Sé que fue de 1600 A 1700 Y fueron 72 años Se murió a los 76 Y fue coronado a los 4 Vale La doble monarquía Aún no ha ocurrido Pero Vale Vale He acabado Vale Tenemos un buen foco nacional Es que me gustaría Invertir en todo esto Es que tengo que ir a la militar ya Tengo que ir a la militar ya Capitalistas Es que Es que es lo mejor Es lo mejor Podría poner también tropas Pero es que no sé Probablemente si hay guerra ofensiva De Rusia Rusia no se va a meter Pienso yo Vale Si Se enfadan los capitalistas Y los aristócratas Es lo menos importante Puesto que Son una minoría Oh Que pesado se está En los franceses Madre mía Con lo cómodo que se está En En el En el 1861 Que es Digamos la otra fecha Donde puedes comenzar Que tienes Bavaria A Jürtenberg Nada más Super cómodo Y de hecho La única manera De aliarse con Prusia Que yo lo he hecho En algunos En algunos Single player Por Por seguir la temática Es aliarse con Prusia Tal cual Porque aunque se pelearon Aunque Pelearon entre ellos Luego Se oliaron Obviamente Sobre todo Con Con Rusia En un principio Estaban los tres Aliados Pero hubo Una guerra Aquí en Crimea Fue En los Balcanes Sobre todo Y Apoyaron Al Imperio Tomano Creo que fue Y los rusos No se llevaron El territorio Que quisieron No me acuerdo Exactamente Como era Entonces Rusia Fue cuando Pasó algo inaudito Que un imperio Mejor dicho Una monarquía Bueno no Es que monarquía Un gobierno autoritario Se Aliase con Francia Y Uca Vale Que iba a hacer yo Sajonia Baden Toscana Parma Que hace Parma El Imperio Ruso Bola No se que esta haciendo Luka Pero que Y Modena Se va a comer Un Un baneo Que vamos Va a caer El Van Hammer Que Que no se que esta haciendo Francia Con Modena Si es que al final Voy a tener que Dejar que se forme Italia igual Si no quiero Comerme una guerra Con Con Prusia En Italia No se La economía de momento Va bastante Bastante Bien Administración Debería subirla Más Ganaría Más dinero Pero Ganaría bastante De por si Tenga ya Más de medio Millón De De Bueno Sale como Libra Pero De dinero Vamos a invertir En todos Y aquí esta Muere Francisco Primero De Austria Hungría Y aquí Tenía un hermano O un hijo Vale Hijo Fernando Primero Que tenía Retraso mental O Tiene algún problema Mental Así que crearon Como si fuera Un Así que crearon Como si fuera Un Una regencia Tal Para Estar Gobernando Unos años Hasta que pudiese Reinar Francisco José Primero En el 48 Fue del 48 Al 16 A 1916 A que lo pienso Fue el 16 No sé Que fueron 66 O 68 O años De reinado Da igual Vale Si Tan pesados Los Seguistócratas Que pesados Los eslovacos En estas zonas No hay Que muchos capitalistas O sea Que No hay problema Individualismo Vale Aumenta la pluralidad Lo que comentaba Antes Bueno Primero Van a aumentar Los liberales Para seguir siendo Una nación Que es lo que yo Busco principalmente A favor De la De la guerra Yintuíste Yigo El yingoísmo Yintuísta No sé Si es correcto La La expresión Pero Vale Hasta por ahí 27 Está bien Y esta La vamos a mandar Aquí Por ejemplo Aquí no hay problema Voy a mandarle aquí A ver Vamos a echarle Otro ojo A los Dios Que pesado Pues vale Al 97 Mira de hecho Me voy a esperar Para fastidiarle más 97 Mira El 99 Bueno No va a ser Que Que la lea directamente Mira esto Esto es Lo peor de la historia Lo peor que te puede pasar En el victoria Que estés al 99 Y justo expulsen A tus A tus consejeros O tus diplomáticos O Como quieras llamarlo Toma Cúzalo Amigo Modena Vamos a bajarle Uno La prioridad Luca Nada Que no sé Que están haciendo Por Modena Que más le da A A Francia No sé Así que al final Le van a crear la guerra Por Por el sacio y la harina No sé Lo único que hacéis Estorbar a mí En fin Mira Lo ha hecho muy bien Si no Si no lo conquista Poeta Croata Vale Mejor que ganen Conciencia Por cita Tengo bastante alta Militancia Se podría decir Este tonero en inglés Es un poco me Pero la verdad es que está bien Porque además aprendes un montón Fuera Fuera chorradas Aprendes un montón Los users Vamos a usar Salados El ser Un Autoservio Vale Si vamos Que Que Ya empiezan los servios A dar problemas Que se Se reclaman A sí mismos Libres De los Hostíacos Y los otomanos Que por cierto Creo que se me expandió No Han perdido la guerra Contra Egipto De verdad Madre mía Pues nada Cuestión de tiempo Que Que decaigan Bueno Primero va a decair España En Bien Estados Unidos Mirad El salto que ha pegado De aquí que he estado Aquí Es que mirad el prestigio Que es Absurdo El prestigio que tiene Pero bueno A nosotros no nos interesa Estar los primeros Nos interesa estar Que ya es suficiente Vale Aún no podemos tener más ¿Cuántas brigadas? 18 Vale Está bien Capitalistas Bueno Un momento Vamos a mirar Vale Esto está dando problemas Como siempre Es más pesado Los prusianos Que Pero bueno Mejor Cracow Cracow Es que Creo que lo que voy a hacer Como no sé Si se puede anexionar O no Creo que Directamente Voy a dejar Que se la lleve En Rusia Porque es que No es que no me vale para nada No me vale para nada Porque no No puedo anexionar No puedo No puedo Vale Sajonia Toma Otra Amigo Ahora lo que hay que hacer Aguantar a Prusia Aguantar su Embate Su envite Perdón Diplomático Porque Si no forma la confederación No va a ser mucho problema Módena Vale Módena Ya podemos retirar No hay nadie Intentando Influenciar Utenberg Qué pesados Los Prusianos Qué pesados Que son Bueno No pasa nada De cuando llegue A 50 Le bajaré La relación Vale Ya se está Ni aumentando Utenberg Vale Que se necesitaba Por cierto Para No puedo Pero si alguna vez Se puede Pues se intentará Aquí está Se necesita Es que no se puede Necesitas Los países Es que Esto Necesitas Todo esto Y es que esto Es de Prusia Esto Necesitas Renania Que es esto Y no sé Qué más A ver El Si encuentro De cultura Que no recuerdo Dónde estaba Aquí Pero necesito Todo esto Vale Es rebelde Es quien Los Jacobinos Es que son Más pesados O no No son los Jacobinos No Son De verdad Prensa Voto ¿Dónde pensáis Que estamos Jacobinos Los Jacobinos Son súper Pesados Son súper Pesados Pero bueno Necesitaríamos Esto Todo lo que Es la Los países Del sur Que de momento Los tenemos Bajo nuestra Influencia Y luego Necesitaríamos También Renania Y Y demás Mejor que nos olvidemos Porque va a estar Muy difícil Artillería Vamos a No sé Si hubiera Organización También Estaría Bueno Esto es Idealismo Lo que hace Es aumentar Los puntos De investigación Que puedes ganar Investigando Viene muy bien Viene muy bien Y no hay mucho Que hacer De momento A ver si Bukara Vale No nos afecta Aquí va Epidemia De De Cólera No hay nada No está ocurriendo Etiopía Ganando Egipto Es que Nación Primitiva Este Este no es Mi Civilizado De Egipto Que pesado Madre mía Es que Esto es Lo único malo De jugar Con Austria Que es que Es un tira y afloja Todo el rato Con Baden Todo el rato Que te afirmas Tendremos ya Tendremos ya Casi como 100 puntos O no sé Baden Que quieren Baden Si sin Sajonia No vas a tener nada Bueno Esto es Austria Chicos y chicas Y lo vamos a dejar aquí Estos capítulos Como son Más lentos Porque aún no hay Crisis Ni hay acontecimientos Importantes Voy a intentar Contaros cosas Sobre economía Sobre política Para que se os haga Más ameno Y bueno Pues Sin daros más El tostón Muchas gracias Por ver el vídeo Hasta aquí Espero que os esté Gustando La campaña Seca al principio Puede resultar algo lenta Intentaré hacerla Lo más ameno posible Para que lo disfrutéis Y espero que os guste Tanto como me está gustando A mí Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente Chao